Después de estar más de tres semanas extraviada, hallaron a Maya, la perrita que se le perdió a la aerolínea Delta, mientras era trasladada en el aeropuerto internacional de Atlanta. Su dueña, Paula Rodríguez, viajó a la República Dominicana a California y durante su escala en Atlanta le cancelaron la visa, por lo que tuvo que regresar a su país. Durante el tránsito, la perrita se escapó y fue hallada este sábado en el aeropuerto cerca del área de cargo. Según oficiales, está cansada, ahí la ven la foto, pero está en buen estado de salud, fue llevada a un veterinario y ahora será entregada a su dueña.